En el escenario de guerra, el término una gran espada debe interpretarse de acuerdo al periodo en el cual ese instrumento de guerra se emplea en el campo de batalla. En la primera guerra mundial, una gran espada podría referirse a artillería pesada o armas químicas. Hoy, podría ser un misil balístico intercontinental con múltiples bombas nucleares de 30 megatones. Yeshua rompe los siete sellos del rollo en secuencia cronológica, para que aquellos que tuercen las escrituras no puedan engañar a sus siervos con simples cuentos de hadas. En la revelación que Yeshua le había dado a cuatro de sus discípulos en el monte de los olivos, les dijo que presten atención, que sean cuidadosos y obedezcan sus palabras para que no sean engañados con respecto a los eventos que preceden su regreso a la tierra. Él enfatiza esto en la revelación a sus siervos con respecto al comienzo de los tiempos finales. Si sus siervos no prestan atención a las advertencias de Yeshua, los engaños de la religión conducirán a una gran decepción. Yeshua dio un paso adelante y tomó el rollo de la mano derecha de su padre. Cuando él desató el primer sello, el estruendo de un trueno hizo eco en todo el universo. Uno de los cuatro seres vivientes gritó, ¡Ven y mira! Y apareció un caballo blanco cuyo jinete tenía un arco en la mano. Una corona le fue dada y salió a conquistar y a tomar el dominio de la tierra. La profecía de Isaías está grabada en piedra en la sede de las Naciones Unidas. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Al globalista, que pretendía montar el caballo blanco de la paz y la justicia social, se le olvidó incluir el comienzo de esta profecía. En lo postrero de los tiempos, de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yehová. Y Yehová juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos de acuerdo a su Torá. No de acuerdo a los edictos tiránicos de globalistas ateos. Todo líder carismático, con planes de llevarnos a un nuevo orden mundial, ha prometido paz, prosperidad y una utopía eterna para aquellos que siguen sin cuestionar. Sin embargo, cada uno de ellos ha llevado a la miseria y a la muerte de incontables millones. Al inicio de la era mesiánica, cuando Yeshua comienza a desatar los siete sellos en preparación para su reinado, Satanás sabe que su dominio pronto llegará a su fin. A medida que su autoridad es despojada, sus súbditos se levantan con venganza despiadada para alcanzar sus planes de dominio mundial y tiranía sobre la humanidad. Satanás escoge a alguien para gobernar la tierra, que no será limitado por nada ni por nadie. No se necesita mirar más allá de Hitler como un ejemplo demoníaco. Ahora, aunque toda generación pudo haber interpretado su situación política dentro del texto de Apocalipsis, el Apocalipsis está específicamente relacionado con el día de Jehová, cuando estas cosas inician y transcurren con rapidez hasta su cumplimiento final. Todas estas cosas no han ocurrido en generaciones pasadas, aunque elementos del mal ocurren en cada generación. Esto se refiere específicamente a los acontecimientos que dan comienzo a los tiempos finales, cuando las fiestas del otoño del Señor tendrán un cumplimiento intermedio y final que culminan con Yeshua gobernando la tierra desde su trono milenario en Jerusalén. Yeshua abrió el segundo sello y una segunda criatura viviente gritó, ¡Ven y mira! Un caballo bermejo, cuyo jinete le fue dado una gran espada, también le fue dado autoridad para tomar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten unos a otros. Al jinete le fue dado una gran espada. Una espada es un instrumento de muerte y se refiere a un arma de guerra, en contraposición a una guillotina o silla eléctrica que son instrumentos de ejecución. En el escenario de guerra, el término una gran espada debe interpretarse de acuerdo al periodo en el cual ese instrumento de guerra se emplea en el campo de batalla. Por ejemplo, una gran espada en la época de los macabeos era una espada literal, como la espada de Apolonio, el general griego que tenía planes de matar a Judá el macabeo y ganarse gran honor. Ampliamente superado en número, Judá atacó a los griegos que ocupaban Samaria, mató a Apolonio y usó su gran espada en combate por el resto de su vida. De la misma manera, David usó la gran espada de Goliat como arma de combate personal. Ningún enemigo podía acercarse a David y sobrevivir. En la Primera Guerra Mundial, una gran espada podría referirse a artillería pesada o armas químicas. Hoy podría ser un misil balístico intercontinental con múltiples bombas nucleares de 30 megatones. El líder de la nación de Irán ha expresado abiertamente su plan de aniquilar a la nación de Israel tan pronto como adquiera armas nucleares. Por revelación, al profeta Zacarías ya se le había mostrado que Israel sería atacado con esa misma arma devastadora que sería lanzada en los últimos días desde la tierra de Sinar, hoy en día a Irán. Si no fuera por la promesa y la protección del único Dios verdadero, la nación de Israel dejaría de existir.